Cómo están los otros? Sur? Dijo canales de Migor, nos tenemos que ir a meter ahí Es obvio, pero cómo van? Por eso tiene que aguantar la base de lo que pueda y nosotros nos tenemos que preparar los canales de Migor Tenemos una patrulla atrás Escucho el Andrew y Owen No, no sé si nos va a seguir la verdad Ahí está Porque desde afuera se ven los autos ¿Ustedes escuchan al Andrew? Si no me está siguiendo lo puedes Sí, está hablando abajo Está hablando muy abajo pero sí estoy escuchando Venga, sí Tengo cuatro autos acá Seguro Dame un segundo que a mí me estaban siguiendo, me estaban siguiendo, pero ya perdí, voy para allá Dale Regala Flewing Ya saben, lo esperamos adelante, la hicimos mierda y nos vamos el auto Listo Lo movimos todo Lo movimos todo Escuchen con los autos Ahí, ahí tiene el Andrew Porque nos matan, ¿no? Otro línea, dale uno más Tienen todas armas cortas, pistolas, pueden disparar desde el vehículo a fundir y... León, ven, desde luego al túnel, weón Voy, voy, que me están siguiendo Ok Ok, ya, porque están muy... Ok, ya estoy aquí en la entrada, así que si quieren ir viniendo, vengan Estamos acá, estamos entro, vayan viniendo ustedes dos Vamos, vamos, vamos Pero cuál es el plan, o sea, cuál es el plan que tenemos aquí? Estoy esperando a ver, ya vamos, avanza Tienen que entrar, yo voy a entrar por acá Sí, sí, van a entrar ¿Qué hacemos de los canales? Sí Está en parraujo, le recuerdo que hay un, como si es un chaleco, por si De sobra en la guantera Tengo que acaso que la quede y necesitan uno más ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Yo voy a entrar en los canales Oye, los que tienen los autos, dejen comer en la guantera, por si acaso, no dejen comer en la guantera ¿Dónde está? Altura de Mission Road por los canales ¿Dónde está ahí tú, Andrew? ¿Estás entrando por Mission Road? ¿De verdad? Andrew, ¿dónde está ahí? Tranquilo, seguí se debería portar y ver Ahí está ahí, al lado Dale, ven Ven nomás, ven nomás Espera, esperame, esperame, que me está moxeando brígido Ya, igual Ya, igual Dale, güey Date una vueltecita ahí y entro Aquí Te espero Estamos mirando para el mismo lado, estamos mirando para el mismo lado Voy a instalar Espérate, espérate, espérate ¿Echando? Dale, no más, dale, corte, dale, corte Dale, dale, dale Dale, viene entrando que el auto pase el auto pasa y pasé yo no pasé me taparon si te trataron de tapar pudiste pasar yo no he pasado ya entonces venga muévanse vamos a habilitar que pasen porque si no nos lo van a dejar pasar lo van a bloquear lo van a estar bloqueando si si le van a estar bloqueando entra igual entraste intenta entrar entra voy a entrar pincharle pincharle nos vamos a pincharle entonces si si entraste entra entra vuelvemos volvemos esta es mucho tiempo intentaste frenando en la estadita entonces venga despacio los dos me dieron vuelta vamos si lo dan vuelta lo van a intentar reducir vamos 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 corre para dentro si corre para dentro si te dieron vueltas corre el me mando vamos vamos voy avanzando voy avanzando cuidado voy avanzando cuidado hay uno que se nos escapó se nos escapó en el silenio infarto lo tenemos lo tenemos voy avanzando voy avanzando estamos muy mal joder estamos con el stale de nosotros listo 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 ¡Avanza! ¡Vienen todo!!! ¡Che, tu madre de usted! Ahí entran las 2 patrullas, ¿o? ¡Avanza! Avanza el TAMPO, avanza, avanza el TAMPO! ¡Está humiando! ¡Está humiando! ¡Avanza! ¡Avanza o no! Y, ¡ ES DE VUELTA! ¡LATO! 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 ¡¿LATO?! Estamos con el Steiner, nosotros los vamos atrás! ¡Asto no va cabrón, avanza! ¡Hay un TAMERO en el estado acá! ¡Esta avanza! El Steiner está hecho mierda El Steiner acá adelante está hecho mierda Vamos con el Steiner Acá adelante hay un Steiner Si, si, adelante Vamos, vamos, todos juntos Vamos, todos juntos Vas muy lejos de nosotros Volvimos, volvimos todos Volvimos todos Tenemos la negativa, tenemos la negativa nosotros Corren, corren, corren Corren para atrás, corren para atrás Corren, 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 corren Aquí en la subida, guan No, estoy mirando para el otro lado Cuidado, guan No te atropelle, no te atropelle, Andrew, guan Perdóname La vida, guan Vienen subiendo Vienen todo, vienen todo, vienen todo Asome nomás Sí, vamos Sí, vamos Mírame atrás con la luz Cuidado con los Rebo Cuidado con los Rebo Si, si, si Si, si Rebo, si pueden, tomen lo auto Vamos a charlar Vamos a charlar ¿Qué pasó, no juegan? Cuidado un montón Vamos avanzando, vamos avanzando Vamos avanzando, vamos avanzando Estamos avanzando Ay, caros, por lo menos Corren, guan ¡Ah, ya! ¡Mato! Ponme en el auto Vete tú ¡Vete con él, vete con él, vete con él! ¡Súbete al auto, amor! ¡Súbete al auto, amor! ¡Súbete al auto! ¡Súbete al auto! ¡Súbete al auto y véanse! ¡Súbete al auto, amor! ¡Súbete al auto, amor! ¡Al fondo, al fondo! No fueron, ¿no? ¡A la mierda! ¿Cuántos son? ¡Un, dos, a la verga! ¿Qué? Un, dos, tres, dos, dos... What the fuck? ¡Es una venda! Sí ... ...